Llamo pa' decirte que te extraño Que desde que te fuiste me está matando He tratado pero nadie puede reemplazarte He hecho de todo y no logro olvidarte Ay, cómo duele esta maldita sopo de edad Estoy enloqueciendo y ya no aguanto más Envuelve conmigo que no soporto estar sin ti Te necesito para poder vivir Envuelve conmigo que soy un hombre bueno Sin tu cariño, siento que me muero Envuelve conmigo Envuelve conmigo Sabes que como yo nadie te amará Ven por favor no me hagas sufrir más Te he perdonado a todos tus errores Dame otra chance amor No me ignores Envuelve conmigo que no soporto estar sin ti Y te necesito para poder vivir Envuelve conmigo que soy un hombre bueno Sin tu cariño, sin tu cariño, siento que me muero Vuelve conmigo que soy un hombre bueno Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Gracias por ver el video.